ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas Sky People Estamos aquí en un video de Monster Legend Y bueno, como dije en el día de ayer Que en realidad no es el día de ayer, es el día de hoy Estoy grabando esta review a filo de haber grabado la otra Pero bueno, para ponerlos un poco en raya Vamos a hacer la review de Igursus, ¿no? Este, como dije, no voy a hacer ataques pvb De este monstruo, la verdad, simplemente lo voy a subir Porque ya tengo una review hecha con ataques pvb La voy a hacer simplemente porque me la pidieron Y los mandé a ver la otra review Y algunos no la encontraron Y bueno, y obviamente no estaba al 130 Al otro Igursus, ¿no? Entonces Voy a hacerlo O sea, voy a decir más o menos lo mismo que En la vez anterior Este monstruo se puede usar de muchas formas Como atacante, que no Es bastante lento, pero bueno Podríamos adelantarle el turno y haría bastante daño Podemos usarlo como tanque O podemos usarlo como lo que sería una especie de off-tank ¿No? Un tanque que hace daño Y yo, la vez pasada hice la review 1 Y esta vez también lo voy a hacer como un tanque que hace daño Vamos a poner primero Edna Más que nada porque tiene un chorrón de vida Y no hace falta, la verdad, andar poniéndose nada Que... Ningún ataque de doble vida ni nada Porque ya de por sí tiene muchísima vida O sea Pasé ya Provoco bastante daño en fuego a todos los enemigos Porque quemar... Creo que es este Sí, creo que es este Pacaya Pacaya o Pacaya No me acuerdo, sinceramente Cierto que este era el del nombre raro No, porque esto es individual Claro, creo que no tiene ningún ataque O sea, tiene ataques con 0 de cooldown Pero no de los que yo le dejé Ven como esto, un escudo grande O sea, sí, viene de lujo Porque tiene muchísimos escudos Pero sinceramente a mí me parece que Y más si lo tienen al 130 Como que no hace tanta falta Vesubio me parece así que es esencial Y ahora nos estaría faltando Teidy Y el tema es que con ese de... A ver, vamos a buscar el último que nos falta Claro, porque este tiene 0 de cooldown Ah, este también tiene 0 de cooldown Espérate, porque... Ah, no Este tiene uno Porque nos estaría faltando Provoco mucho daño especial Esto ya me pone en un compromiso Pasa que tengo un grupal que quema, ¿no? Entonces, como que otro ataque de quemar Pero no me gustaría dejarlo sin... No, miren, le voy a quitar Teide Porque Teide tiene 70% Y Edna tiene 65% O sea que de momento voy a mover este para acá Porque Teide... Vale, tiene 70% y hace muchísimo daño Pero no aplica ningún estado negativo Entonces voy a aprovechar Voy a poner Edna aquí No es la misma build que tengo en la otra... Pero la estoy cambiando ahora Y acá voy a poner este que tiene 0 de cooldown Y quema Este... Porque también hace muchísimo daño Y la verdad que no... No creo que se le note la diferencia, ¿no? Y bueno, y... Por lo menos así no pierdo las arenas movedizas Y ahora sí, vamos a subirlo a pleno La verdad que es mi primer monstruo al 130, ¿no? Es... Es como un logro para mí Sí, y me vino gratis, prácticamente, ¿no? Aprovecho para dar otro saludito a... A Moonspill, a ese equipo que es muy bueno Y me dejaron permanecer en la carrera Pese a que pude hacer poco y nada, ¿no? Así que... Eh... Vamos a terminar de subirlo No quiero la verdad que la review pase los 10 minutos Porque no... Como les digo, no veo que merezca la pena Porque hay ataques PvP en el otro... Eh... Me sigue saliendo el Tether Yo creo que así está bastante balanceado y bastante... Usado, o sea... A mí me parece que de esta forma No hay nada que no pueda hacer este monstruo en una defensa, ¿no? Salvo, bueno, si nos tocó una Tetris, obviamente Pero... Bueno, aunque eso con alguna reliquia luego se puede ir arreglando, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo Luego... Eh... Vale, nos quedan 10 niveles más Ya me está empezando a doler la mano Eh... Perfecto Bueno, vamos a decir Este monstruo en el nivel 100 Tiene 3.465 de fuerza Que es bastante 2.926 de velocidad Al ser tanque andan flojitos Y 42.525 de vida Y nosotros ahora como lo tenemos en el nivel 30 Tenemos 4.410 de fuerza No me acuerdo si está potenciado Me parece que no 71.700 Ah, sí, porque claro, es de la carrera Bueno, no nos vamos a fiar mucho de estas estadísticas Porque seguramente está potenciado Vamos a corroborarlo ¿Por qué hay uno de esos potenciados? ¡Wow! No vean la cantidad de monstruos potenciados que hay Eh... No parece estar aquí Un balamagma potenciado, ¿en serio? Bueno, no No está potenciado, la verdad No Así que pues sí Nos queda con esas estadísticas Bastante bien 4.410 de fuerza 71.712 de vida Y 37... Eh, perdón Y 3.724 de velocidad Yo este monstruo lo voy a poner Igual como tenía el anterior Dos runas de vida Y una runa de fuerza Que no se las voy a equipar ahora La verdad Porque las tengo que desequipar Del otro monstruo No, el otro monstruo Seguramente no sé si lo quemaré O sea Si lo licuaré O que lo haré Porque lo tengo al 105 Capaz que me conviene licuarlo Y con algunas células más Creo dos Y dos me generan más oro que uno ¿No? Entonces Seguramente haga eso Y de paso extraigo la gema O sea, extraigo las runas Sin... Sin pagar ¿No? Estamos rata Rata, tope Así que bueno Dentro de las habilidades De esta forma nos queda Irasu Cero de cooldown No sabría decirles cuánto Pero creo que deben ser un 60% De daño Con quemadura de 3 turnos Nos queda Etna Con 65% de daño Un ataque de tipo especial Con 31... Eh... Gasto de energía Y un turno de cooldown Unas arenas movedizas Nos queda un grupal De 45% ¿No? Con quemadura Que también está bastante bien 37% de energía Dos turnos de cooldown Y nos queda Vesuvio Que a mí lo que me parece Que es el ataque estrella Ok Dentro de todo Da mirror mirror A todo el equipo Bueno Aquí dice que El aliado Recibirá todos Está dirigido Es otro objetivo El aliado Refrega todos los ataques Excepto los físicos Bueno Aquí creo que dice que es a uno Pero no Me parece que es a todos Es un mirror mirror grupal No lo recuerdo bien Pero estoy casi seguro Y bueno Y la protección ¿No? Que va a asegurar Que todos los Ah no Me parece que es individual Es a sí mismo el ataque Porque claro O sea Mi error mirror Y protección Entonces todos los ataques Individuales Se devuelven ¿No? Y en el especial Que no lo pone Ahí está No lo quería poner Tenemos un grupal De 50% Con quemadura Y arenas movedizas O sea que bastante bien Así que nada Yo creo que Este monstruo Salió de la carrera ¿No? De la carrera premier Y yo creo que Es bastante bueno Dentro de los tanques Juntos con tankerion Me parecen de los mejores Y este hace la verdad Muchísimo daño Entonces eso es algo A tener en cuenta ¿No? O sea No tiene una gran cantidad De daño Pero con una runa X Mejora muchísimo Eso se nos iría A 8000 y pico De potencia Y es bastante Y bueno Y con dos runas X Se nos iría Como a 200.000 de vida Aproximadamente Eso es demasiada vida O más Si creo que más Incluso me parece que más Porque vamos a verlo Porque una runa X Sinceramente no me acuerdo Pero vamos a darle a comprar ¿Dónde están las de vida? Claro 108% Sí Se nos va como a 130.000 de vida 230.000 de vida Pónganle Más o menos Es muchísimo La verdad que es muchísima vida Y bueno Y tiene 366 de ingreso Bastante bien Como está el 130 Está potenciado Así que bueno Poco más que contarles Del monstruo este La verdad No queda mucho Dentro de las reliquias Podemos ver que le podemos Ubicar una trampa O un escudo Y una armadura Yo no tengo la verdad La gran escuda El portable está noqueado Gana 30 Esto no nos va a servir Porque no nos pueden noquear Claro no Esto no nos sirve Y dentro de las trampas Cuando finalice el turno Si hay un enemigo poseído Aumenta su fuerza No Cuando revive No Una gana Así que bueno Llavales Luego veré que le pondré Como ya les digo En algún momento Abriré Reliquias Despreocupense Que en algún momento Me voy a poner a abrir Pero de momento No Así que la review Tiene más o menos Los 10 minutos que quería Ahora Terminando de subir esta Como dije en la anterior El video de Harusami Lo van a ver recién mañana Pero lo voy a grabar ahora mismo Y lo voy a dejar programado Así que poco más que decirles Chavales Un saludito Y los dejo en el panda ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!